Se ve esta cuequita para que la baile Carlos y cogele Soy chaqueño y no lo niego Donde quiera pego un grito Mi homenaje a mi pueblo, Villamonte querido Mi homenaje a mi pueblo, Villamonte querido 27 de diciembre, serenatas al alba Cantan, bailan, se alegran y se escuchan esas palmas Cantan, bailan, se alegran y se escuchan esas palmas Cuando detrás de tu cerro se pierde el sol Yo he de cantar estos versos Huequite re menor Yo he de cantar estos versos Huequite re menor Agradecerte a ti Villamonte, por las sombras que me dio tu cielo Porque fuimos como un árbol cortado Que comienza a brotar de nuevo Soy un cantor con orgullo Y nunca oculto la verdad El don que me ha dado Dios En tu suelo aprendí a amar Tal vez me vaya otra tierra No se que rumbo hay tomar Tal vez otros te olviden Pero yo nunca jamás Cuando mis ojos se pongan tristes Y mi guitarra suene mal Yo he de buscar el camino Y a tu suelo he de regresar Por eso le canto a tu gente Y a tu riqueza natural Y a las bulliciosas aguas del Pilcomayo Que corren y corren sin parar Para vos Villamonte querido Es todo mi cantar Porque caí como piedras rodantes Y aquí, y aquí me han enterrado Vuelvo con la segunda Soy chaqueño y no lo niego Donde quiera segurito En homenaje a mi pueblo Villamonte querido Y en homenaje a mi pueblo Villamonte querido 27 de diciembre Serenatas, Sal Alba Cantan, bailan, se alegran Que se escuchen esas palmas Cantan, bailan, se alegran Que se escuchen esas palmas Y se escuchen esas palmas Cuando detrás de tu cerro Se pierde el sol Yo he de cantar esto verso, huequita es re menor Yo he de cantar esto verso, huequita es re menor Me descantaré en tu beso, pues quítame verlo